Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. A continuación, parte de las informaciones que le estaremos presentando en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Bandilleros realizan entrega simbólica de armas a Secretario General de la OEA. Le mostraremos imágenes de 47 años de arte de Fernando York. Y el surf ha dejado de ser un deporte exclusivo de los humanos. Recuerde, más detalles en punto de las 6 de la tarde por Canal 2, el canal de nuestra gente.